Bueno, este es el equipo que desarrollamos este proyecto, que actualmente ahora en esta presentación solo puedo estar yo por motivos laborales y vacacionales, pero bueno, entre todos desarrollamos este proyecto, que bueno, este es un poco el índice y la idea general era generar un modelo predictivo para conseguir saber si sería una elección correcta o no, poner un Starbucks en una zona o un barrio o si sería una mala idea, digamos. De esta forma poder conseguir asesorar al grupo Starbucks a la hora de abrir una nueva tienda, en qué factores se tendría que fijar más y si conseguirían un buen rendimiento económico o no. Para esto hicimos uso de distintas bases de datos, tanto datos financieros de cada una de las entidades, centrándonos en Estados Unidos, porque es de donde más datos pudimos sacar, y también tanto datos sociodemográficos como puntos de interés de cada una de las zonas, subdividiéndolas a lo más pequeño posible para tener la mayor cantidad de desagregación del dato posible. A partir de aquí generar un modelo y poder predecir con tanto la gente que vive en un barrio, los puntos de interés que hay en este barrio y las características que siguen las entidades exitosas con buen rendimiento económico, es saber si serían barrios exitosos o no para un Starbucks. Para esto, como comentaba, tenemos los distintos datasets donde obtuvimos por una parte la información de los distintos Starbucks para el año 2015 en Nueva York con su rendimiento económico. Por otra parte, obtuvimos también datos sociodemográficos de la ciudad para el mismo año, basándonos en los barrios, y para estos mismos barrios obtuvimos etiquetas gracias a la API de OpenStreetMap para saber puntos de interés, siendo estos hoteles, aeropuertos, colegios, hospitales, etcétera, como veremos ahora. A partir de aquí hicimos algún análisis previo, pudiendo ver, perdón, primero la arquitectura que generamos, y es que todos los notebooks que hicimos los guardamos en un punto PAI, los generamos y los almacenamos en el Docker, esto se encargó uno de mis compañeros, de forma que esto estaba lo más automatizado posible, simulando que fuera un caso de uso real, de forma que si en algún momento este proyecto se tuviera que desarrollar a gran escala, en esto con los notebooks ya existentes no tendríamos nosotros que estar tocando el dato cada día, o tocando los scripts cada día, sino que se lanzarían con un scheduler para conseguirlo, y se guardaban todos los datos intermedios para no tener que estar acumulando mucha variable y muchas tablas, digamos, y que si en algún momento podría fallar el proceso, siempre teníamos el almacenaje en nuestro bucket de S3 en Amazon Web Service. Como comentaba, hicimos un poco de análisis guiado, sabiendo que para la cantidad de más Starbucks que había, dependiendo de la distinta cantidad de puntos de interés que había, sobre todo destacaba como en hostelería había muchos, o sea, si había hoteles en el barrio, había muchos Starbucks, lo cual indica que el tema de visitantes turísticos, etc., podía ser un factor determinante. También el tema de los colegios, parques, etc. Pero todo esto era como análisis previo, digamos, o análisis, lo que se llama analítico, no tanto predictivo. Luego, también en base a la cantidad de distintos hoteles, por ejemplo, vemos que cuando había pocos hoteles en el barrio, es cuando más rendimiento económico tenían, luego ya se mantenía estable. Contrasta inicialmente con el dato previo que he comentado, pero aquí es cuando existe un hotel, hay muchos Starbucks. Pero ¿cómo funcionan mejor? Cuando dentro de este barrio no hay tantos hoteles, no pasan de los 30, 40, no sería tanto ahí dentro del barrio, sino más agregado a unos cuantos barrios, porque si no aquí el dato no salía del todo bien. Y lo repetimos para los más representativos, como se comentaba antes. También estuvimos viendo por barrio en sí cuáles eran aquellos que tenían más rendimiento, se podían ver algunos que destacaban más, otros aquí que donde se agrupaban tanto, pues parece que no tenían tanto rendimiento. Esto podía ser una parte analítica bastante interesante. Y luego ya entramos en la parte de generar el modelo, donde empezamos, como siempre en todas las prácticas, con una primera limpieza de datos y análisis, donde como todo el dato que teníamos sociodemográfico estaba muy correlacionado, ya que todo era número, la cantidad de hijos, la cantidad de si había un marido, si había una mujer, todo para poder establecerlo y parametrizarlo, todo estaba muy correlacionado, por lo que intentamos empezar a quitar variables, ya que había muchas. Y al final lo que hicimos fue hacer una reducción de dimensionalidad para quedarnos con cinco variables, digamos los cinco componentes principales que explicarían más del 85% de la data, como se puede ver en el gráfico. De esta forma el modelo era mucho más sencillo y robusto y lo convertimos también a un problema de clasificación, donde nos diría si es o no es una buena idea poner un Starbucks. De esta forma no predecíamos tanto, que sí que sería interesante, como veremos luego en futuros pasos posibles de este proyecto, saber el income que podría tener ese Starbucks, pero bueno, aquí para este proyecto lo dejamos en un problema de clasificación, donde se considera si era exitoso o no, poniendo esa barrera en, como decíamos aquí, la mediana. Hicimos un modelo donde estábamos muy contentos, ya que obtuvimos bastante buenas métricas de medida, tanto un AUC de un 0.97, una precisión y un recall también muy altos. Con esto conseguimos ver que estos serían los barrios donde aún no existe ningún Starbucks y donde según los puntos de interés que existen y las características de la gente que vive allí, podría tener bastante éxito un Starbucks. También, para ir un poco más allá, decidimos hacer esta web y una API donde el usuario, digamos el cliente nuestro, por decirlo de alguna forma, que sería el del Starbucks que quiere abrir una tienda, podría poner los parámetros que utiliza este modelo y esto iría directamente conectado con nuestros scripts que te dirían como resultado si sí, si no, y también un poco el por qué, viendo qué variables afectaban más o menos. De esta forma también pensamos que nos podíamos como acercar un poco más al cliente ya que podían poner el dato de en qué barrio le interesaría o en cuál no. De esta forma con este proyecto conseguimos tener este modelo que he estado comentando donde usando tanto datos sociodemográficos como lugares de interés sabemos si en esta zona sería adecuado o no abrir un Starbucks y como Next Steps, como he comentado, primero poder hacer aparte de una clasificación binaria conseguir hacer una regresión para poder saber exactamente, ya no si sería interesante o no, sino cuánto podrías ganar con un Starbucks aquí. Y bueno, también el poder extrapolar este modelo a otros lugares, a otras entidades, no solo Starbucks. Estuvimos viendo que había bastantes datasets, lo único que el de Starbucks era como el más potente, que nos daba más dato. Y básicamente esto, la verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias por vuestra atención.